hola aventureros bienvenidos a un nuevo vídeo bueno ya tengo en mis manos los cuchillos de la colaboración que vamos a realizar el grupo bc 9 con la empresa brisa para los que no sepáis visa es una empresa que se fundó en 1995 y desde entonces nos deleitan con diseños inteligentes y realizados con materiales duraderos todo esto creado con artesanía finlandesa además nos da un plus al poder elegir los kits de las callas para nuestros mangos en el caso de que queramos crearlo nosotros mismos para los que no también los hay ya completos no os asustéis pero bueno no me enrollo más y vamos a comenzar con lo importante con el primero que me ha llegado que ha sido este pequeñín que tengo por aquí es un box type 80 f tiene una hoja formato full tank o sea espiga completa para poder encabarla la cual yo realizaré con mi carta de color azul y separadores amarillos esta hoja está realizada en acero 12 c27 esto es un acero inoxidable de alta calidad fabricado en suecia y empleado para la cuchilla y cuchillería de alta calidad sus características son longitud de hoja unos 80 milímetros una pala de 2 de 25 milímetros su expresión de hoja es de 3.5 metros y todo con un total de 173 milímetros como podéis ver tiene un vaciado plano y está acabado en satinado y todo en un acero de 12 c27 inoxidable su peso total es de unos 55 gramos y el segundo que nos ha llegado ha sido este es un leucu 180 es una hoja nórdica realizada en acero ultra duro diesel cruz 80 cr v2 de alto contenido en carbono y si un señor cuchillo sobre todo porque su hoja mide 180 milímetros de largo tiene un perfecto vaciado scandy a hacer la unión entre espiga y hoja es curva evitando así ángulos que resten resistencia mecánicas a este punto cuando se encuentra bajo atención el ancho de la pala es de 35 milímetros cuenta con una delgada espiga que facilita el encabado en cualquier tipo de material tanto natural como sintético sus características son longitud total 305 milímetros longitud de hoja 180 milímetros anchura de pala 35 milímetros y un grosor de 4 milímetros para este en esta ocasión lo vamos a encabar con un taco de abedurro rizado y separadores negro además trae unos topes dorados pero yo le voy a dar un toque especial y nada estos son los dos que yo voy a encabar y que en próximos vídeos podré ver aquí y una última noticia no se me voy a olvidar como habéis podido ver en el grupo ps9 hemos creado un grupo de telegram con el nombre de friend vs 9 en el que todos los que seáis amigos del grupo o simpatizantes podéis entrar por medio de un enlace que os dejaré en la caja de descripción de este vídeo además hemos incluido un subgrupo para comprar venta o trueque entre vosotros así que aventureros esto ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo chao